Mi nombre es Nestisoraida Pomare, San Andresana Raizal, nacida y criada acá. Soy madre cabeza de hogar, como tutora virtual de inglés. Además de poder pagarles a mis hijas sus estudios, puedo estar con ellas al pendiente de sus tareas porque trabajo desde mi casa. Al tener acá en San Andres buena tecnología, la fibra, nos dieron la oportunidad a los más antiguos de trabajar desde la casa, lo que nosotros llamamos teletrabajadores. Yo tengo cuatro cursos, cada uno con 80 estudiantes, lo que son aproximadamente 320 estudiantes, no solo de Colombia, sino fuera también, en diferentes sitios del mundo, como París, Nueva York, Ecuador. La tecnología me permite que desde aquí de San Andres Islas, yo una Raizal, poder transmitir mis conocimientos del inglés a cualquier persona del mundo, sin importar edad, raza, nada.